corto se me cortó la señal no sé por qué estaba grabando y se me fue la señal pero aquí sigo mi familia de youtube como les estaba enseñando a este está haciendo bien tecito ahora iba a salir pero al final ya no salí porque está haciendo mucho viento y amaneció un poquito molesta de la garganta no me siento todavía para andar en la calle bien tapadita porque hay que salir bien tapada pero como les digo les mostré ahí el bananito mira y va creciendo ahí va creciendo no sé que le toqué se me cortó mire pero ahí está el bananito muy pronto vamos a tener bananitas van creciendo y como le digo el viento está bien fuerte mira mira está fuerte aquí está haciendo viento mire cómo se mueve no estoy echando mentiras mire aquí está mi cruz mire mi cruz que la tengo una entrada esa niña viene para adentro también me ahí viene me nomás sale un ratito pero como ve que está haciendo bien que yo me vengo para adentro pues ella también dice hay no dice vámonos para adentro y como les digo este no sé el tiempo está medio raro sí porque de repente está con calor ya ve ayer les dije que estaba haciendo mucho calor y ahora es amanecido haciendo viento y pues no sé mire esa niña apenas va a comerme está comiendo me salió a caminar un ratito de afuera y luego entra a comerme y ahí está su comida y la acaba de poner y pues yo voy a estar comiendo calentando una comidita que que me regalaron ya cedilla que me regalaron esa verdad pero eso voy a estar comiendo ya puse un platanito mira y tengo mi platanito aquí tengo mi platanito ya lo voy a enseñar y como les digo este así es mi día de vivir yo les muestro mi día de del día de mi vida no muestro otra cara no muestro otra cosa verdad sino lo que durante el día y aquí estoy calentando esta gordita mira la estoy calentando hoy voy a comer recalentado aquí ya puse un platanito también mire a que se me hace aquí en la planchita para volver a comer ahora eso es todo lo que voy a comer ahora aquí tengo un pedacito de pollo que me que me trajeron con mole verde de hecha de hoja de de esa que tengo afuera mira ahí está y pues eso voy a estar comiendo está para chuparse a los dedos como les digo esto es lo que yo hoy va a ser recalentadito hoy no 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 voy a cocinar pero ayer no hice nada y pues aunque sea voy a hacer este videíto así aunque sea repetido verdad porque parece que ya éste ya lo vieron pero este es un recalentado mire si es ahí pues comer algo es de comer algo verdad y aquí está mire que voy a comer pollito con mole con mole verdito mire mire qué rico mire mire qué rico es pollito un pedacito nomás de pollo sólo para mí y me voy a estar comiendo de sabor suficiente para mí y después comeré verdura fruta así así me la paso pero esta es la comida fuerte que voy a hacer ahorita y de ahí comeremos lo que haya y así no mira así me la paso yo este es mi día de que yo hago comparto moletivo no digo que soy que no tengo que no puedo no no si puedo comer mejor puedo hacer cosas mejores pero hago lo que está me alcance lo que tengo y me siento bendecida y agradecida con el padre eterno y pues a ustedes muy agradecida porque me ven estos vídeos verdad entonces pues qué más puedo pedirle yo a mi poderoso más que que me deje hasta cuando él quiera que me deje hasta cuando él quiera no le pido más y pues vamos a comer a comer lo que haya no hay que quejarnos no hay que pedir más hay que saber pedir no hay que ir corriendo pidiendo de mal modo porque no así no hay que pedir hay que tener voluntad hay que tener corazón para hacer lo que uno hace y como le digo mira ya saqué mi poquito que me voy a comer bueno aquí está eso es todo lo que voy a comer aquí está me mire qué rico está mira muy sabroso miren ahí está y mi cafecito me miren mi cafecito ahí está qué les parece ustedes comenten mente día me díganmelo todo lo que me quieran decir yo no me molesto a mí no me molesta nada porque digo yo la boca dice lo que quiera decir y son puras palabras por hablar platicar el único verdadero que que dice todo es el grande el rey de reyes que es nuestro señor jesucristo y pues él tiene la última palabra de uno y del mundo entero porque no podemos andar apuntando el dedo a nadie porque lo podemos apuntar pero lo apuntamos pero como les digo no 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 nos preocupemos el que digan el que dirán porque la bendición y la bondad viene de corazón y ayudemos sin mirar a quien pero ayudemos al prójimo ha necesitado no como les digo no escojamos a quien si tenemos voluntad de ayudar ayudemos y pues voy a traer mi cafecito mira ahí tengo mi platanito ya miren en la planchita ahí se va a quedar cocinándose y yo me voy con mi cafecito me a comerme este mi taquito es un pequeño taquito un pequeño refrigerio y puedes saber que más tarde a ver qué comemos pero por ahorita yo le voy a estar haciendo como siempre verdad mostrando lo que yo hago mi día pero mira que rico este pollito y con la tortillita tostadita ya me tomé el trago de agua ya me tomé el vasito de agua ya me lo tomé y pues ahorita voy a comer eso me voy a tomar lo que es el café y sigo tomando agua durante el día me tomo mis vitaminas me tomo mis pastillitas de la para lo que tengo y tranquila más tarde estaré haciendo un en vivo para los que gusten pasar a a darme su bendición muchísimas gracias yo se los agradezco y el que no es no me tenga pues lo invito también a que pase a ver mis videitos pase a ver el jardincito si le gusta una florecita pues puede sembrar otras florecita para que haga compañía es que están bien invitados con todo el corazón del mundo y pues seguimos apoyando yo en mi canal doy promociones a cambio de nada es que el que guste pasar lo espero aquí en mi casita muchísimas gracias les agradezco mucho ahorita les voy a enseñar aquí por la ventana que está frío está frío está haciendo viento mire cómo se mira el viento mire cómo se mira las hojitas que se mueven mire mire iba a echar agua iba a poner agua iba a regar pero está haciendo viento y no si me mojo me después me pongo más mala y es que no mejor no será más tarde que les ponga un poquito de agua pero por ahorita no es que lo dejo acá con este pequeño videito les agradezco mucho estoy muy muy agradecida con todos y pues con muchos que no he llegado discúlpenme pero son mil personas más de mil y pues voy de a poquito a poquito no llego pronto es que si me tienen paciencia y fe yo llego poco a poco es que les agradezco mucho su apoyo muchísimas gracias y que Dios me los bendiga hoy eternamente mire estamos haciendo con el vientecito no quiero andar afuera porque la verdad eh 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 es más fuerte la recaída que cuando uno se enferma la primera vez verdad y es que les digo mira el cielo está bien azulito mire mire está bien azulito el cielo mire 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 cómo se mira ve está haciendo sol pero el sol está frío no está caliente mire ve y entonces pues aquí los dejo con esa plantita gracias gracias y que Dios me los bendiga hoy y mañana y siempre amén amén amén